Los campos esperan, ¿no? Es como las conmemoraciones, las conmemoraciones son fuertes, hay 24 de marzo, hay 16 de septiembre, 22 de agosto, hay 17 de octubre, hay fechas que pegan, ¿no? Y 11 de septiembre, que ya pasó, me quedé sin, ahí va, ahí va, ahí va, espero que no me pase, y no lo toqué, ¿eh? ¿Qué te iba a decir? Es decir, 11 de septiembre es una fecha muy durosa, no solamente porque yo había cumplido un mes y pico del 73, sino porque las Fuerzas Armadas de Chile, con el señor Augusto Pinochet a la cabeza, propician el golpe de Estado a los mil días de gobierno de Salvador Allende, el primer gobierno socialista de Chile, y ese fue terrible. Y no voy a contar nada, porque tengo en línea a un amigo que además de ser una especie de productor y alma mater de mi columna, desde el exilio a las 4 de la tarde, que hoy también tenemos, amigo mío y compañero, hijo del exilio, Marquito Fajardo. Marquito, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos a todos los auditores y auditoras. Mirá, Marquito Fajardo es de esos tipos que vos sabes que si lo llamás y le pedís algo, el tipo siempre te resuelve, siempre. O sea, si yo estoy por la calle y, uh, me quedé sin plata, che, Marco, mándame plata al Mercado Pago, me parece que Marquito me manda. ¿Es así o no es así? Por supuesto, compañero, para eso estamos. Y hoy venía para acá enterándome de que iba a estar solo en el programa, acá en Conjura Rebelde, y además de otras cosas que tenía pensada que podían aportar al programa, bueno, las agrandé, ¿no? Tenía ganas de hablar de ese tema, bueno, ahora tenemos una entrevista en un rato. Tenía ganas de hablar de, bueno, no solamente yo, Felipe Ficina, Giselle Muñoz también tenían ganas de hablar de los 50 años del golpe, y dije, lo llamamos a Marquito Fajardo, que es una autoridad, por lo menos para mí, para hablar de esto. Contanos un poco tus impresiones en este quincuagésimo aniversario. Bueno, a mí personalmente es un día que me da muchísima tristeza, es un día que para mí quisiera que no existiera, porque para mí es como un aniversario del comienzo de una especie de blocausto chileno, porque, como dijo el exilio, soy producto de eso también, una fecha que me da mucho dolor, la verdad, lo paso muy mal ese día, prefiero que me gustaría dormirme el 10 de septiembre, despertar el 12 de septiembre y no vivirlo. Y bueno, y ahora se agregó que fueron los 50 años, que hubo una serie de ceremonias en Chile, discursos, eventos, etc. Que dejó aparte el patente que sigue siendo un país que está profundamente vivido, donde la derecha sigue justificando el golpe y todo terrorismo de Estado que vino después, por desgracia. Qué terrible eso, ¿no? Como hoy he escuchado a una compañera chilena en otra radio que decía eso mismo, que no son pocos los ciudadanos, ciudadanas y organizaciones, etc., que, bueno, que ese día reivindican, ¿no? Que ese día salen también un poco a bancar lo que fue el pinochetazo, ¿no? Así es. De todas formas, debo decir que no es igual a cuando yo llegué a Chile en el año 1990, el presidente de la República Democrática Alemana, en esa época, imagínate, al frente de la moneda había un monumento que era la Llama de la Libertad, que era una especie de fuego eterno y que era un monumento al 11 de septiembre de 1973. Un homenaje al golpe. Que circulaba, sí, claro, circulaba una moneda chilena, una moneda de 10 pesos. ¿Conmemorativa? Que decía en su parte trasera, decía 11 de septiembre de 1973, Libertad. ¡Uf! Había una avenida en el centro de Santiago que era la avenida 11 de septiembre. ¡Guau! Entonces toda esa serie de símbolos estaban ahí, como imagínate, es decir, tú llegaras a Buenos Aires el año 83, 84 y hay una avenida 24 de marzo. ¡Claro! Hay un billete conmemorativo, o sea, Chile estaba, y sigue estando mucho más atrasado que Argentina. ¿Y esa llama que está ahí enfrente de la moneda no está más? No, esa llama fue eliminada, la moneda fue sacada en circulación, la avenida recuperó su nombre antiguo, que es Nueva Providencia, pero lamentablemente sigue siendo, sigue habiendo un sector de la población que sigue reivindicando, defendiendo el golpe de Estado. Sí, 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 claramente. Che, ¿y hay una calle, avenida Salvador Allende? Muchísimas, hay muchísimas calles, plazas, pasajes, escuelas. ¡Qué bueno! ¿Una lucha? Cada uno de esos lugares es una lucha, ¿no? Claro, por supuesto. Sin duda, bueno, hay un monumento de Allende frente al Palacio de la Moneda, al Palacio Presidencial, pero paradójicamente lo hizo un escultor de derecha, imagínate lo que es eso. ¡Guau! Pero bueno, esas son las cosas que es de Chile. Bueno, pero es un escultor que supo dejar de lado tal vez su postura y decir, bueno, ¿no? Romper un poco la grieta y decir, yo lo hago, yo lo hago, y es lindo, por lo menos, yo lo he visto. O sea, él ganó un concurso. ¡Ah! Cobró plata, entonces. Fue por plata. Claro, pero también hizo una estatua del almirante Merino, que fue uno de los integrantes de la Junta Militar que rocó al gobierno constitucional de Salvador Allende. O sea, no tuvo problemas en hacer de las dos cosas, digamos. Claro, él es un artista que es sin convicciones, no tiene problema. Si vos le pagaste, hace un Hitler. Claro. Escúchame, ¿Merino qué posición tenía? ¿Te acordás? El miembro de la Junta. Claro, no, él era de los más reaccionarios. Él destituyó el día del golpe al que era el verdadero jefe de la Armada, que era Raúl Montero, y él se tomó el mando. Él era... ¿Merino era de la Armada? Almirante Medio. Por eso te llamo, porque esos nombres y esa tridimensionalidad que le podemos dar al tema, y en este caso de los 50 años del golpe de Chile, son importantes. Porque acá en la Argentina también, ¿viste? Recién escuchamos una canción de esta banda de Pamplona, maravillosa, que pusimos recién. Después voy a pasar el nombre de vuelta, porque me parece que todos tienen que escucharla de vuelta y prestar atención a la letra. Darle volumen a las cosas de otra manera, porque si no es Videla diciendo que no tiene identidad. El otro día lo hablamos acá en la radio. O Pinochet, que es el malo de la película, o Allende, que es el bueno de la película, y es mucho más complejo, hay más gente atrás, hay otros personajes, hay otro volumen, y no se está... Siempre estamos rascando la pintura, mencionándolo y yendo a otra cosa, ¿no? Bueno, mira, una cosa que hay que siempre dejar en claro es que, y es algo que yo he dicho en conversaciones con amigos, que lamentablemente Pinochet de todas formas encarna algo de Chile, así como Allende también encarna algo de Chile. Y, por cierto, que Pinochet tuvo muchísimo apoyo en la población para dar el golpe de Estado y después para mantener su dictadura rosa. O sea, por algo Pinochet en el año 1988 hace un plebiscito, donde se decide si él sigue o no en el poder, el plebiscito lo pierde Pinochet, pero lo pierde con 44% de los votos de apoyo, frente al 54% de rechazo. Entonces el hombre, después de, imagínate, 15 años de dictadura, el tipo seguía conservando 44% de apoyo. Claro. Entonces... O sea, si uno esperaba algo más masivo, ¿no? Claro. Pero se ve que hay mucha gente a la cual, bueno, y eso lo estamos viendo hoy día en Argentina, que el tema de los derechos humanos les da lo mismo, no les interesa, no les significa nada. Bueno, hay una generación que no sabe lo que es una dictadura, lo que es un estado de sitio, nunca ha sufrido una detención arbitraria o que te maten, digamos, por una cuestión política. Y por eso estamos, lamentablemente, en Argentina volviendo a todo lo que ahora es todo el tema de mi ley, digamos. Claro, sí, no solo el negacionismo, sino también la reivindicación del horror y de la violencia. Porque además se está instalando, o sea, se está instalando mucho, y a mí me preocupa, lo tengo que hablar con una persona en el colectivo, el tema del diálogo violento, el tema del improperio, ¿no? Y yo lo hablaba defendiendo a la reta, mi ley diciendo zurdo de mierda a la reta. O sea, es un insulto que en la política ya no se usaba hace rato, y él lo instala como algo normal. Y gente de bien, trabajadora, educada en el sentido de ser buena persona, etc., bancando a un tipo que habla de esa manera, que dice las frases que decían los secuestradores cuando pateaban la puerta de tu casa y entraban a secuestrarte, zurdo de mierda. O sea, estamos ante una situación donde yo creo que hay una especie de derrota de Loffer. Perdió el Loffer en Brasil, perdió el Loffer en Argentina, Cristina ganó con Alberto, digamos, aunque tiene problemas. A Lula faltó que la Corte Suprema de Brasil le presente la renuncia y le pida disculpas. Ya le pidieron disculpas por lo que pasó con el proceso de Lula. O sea, ante la derrota de Loffer, que era una especie como de terrorismo de Estado sin violencia física, empiezan a volver a esto otro, a la violencia real, a insultar, a amenazar, a decir cualquier cosa, y creo que es preocupante, ¿no? Mi vieja el otro día nos dijo, está un poco de sensible mi vieja, y nos dijo, che, ustedes tienen los pasaportes, ¿no? Y dije, uff, no está bueno. Bueno, Patricia Bullock dice, hay que destruir el kirchnerismo. Lo mismo decía Larreta, yo podría hablar con cualquiera menos con el kirchnerismo, siendo que el kirchnerismo en Argentina debe ser el 25-30%, entonces, ¿cómo querés hacer un país si no vas a conversar con un tercio de la población? O sea, querés dejar un tercio de la población afuera. Claro, claro. No sé qué se puede construir así. Y encima un tercio politizado, un tercio que va a resistir, un tercio que sabemos que no es cualquier tercio, ¿no? Claro, y por otro lado, yo nunca escuché a Cristina diciendo, voy a destruir al macrismo. No, yo creo que si ella dijera eso, o sea... Uff, salva la podrida. Y mira, lo que tú decías de Loffer, igual metieron en la cárcel a personas como Amado Vudú, eso igual a mí me parece muy violento. No, 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 digo... O a Luis de Lía. No, Luisito de Lía, Amado Vudú, lo que le hicieron a tantos compañeros. Me parece muy infame. Lo que está pasando con Milagro, eso nosotros acá en la radio siempre lo decimos, porque es como el resultado de una acción, pero de vuelta, desde lo judicial, desde un lugar como institucional republicano, no funcionó. Aunque ellos lograron cierto nivel de violencia, en lo de Lula también hubo un nivel de violencia, ni hablemos de Evo Morales, ahí casi hubo un golpe militar. No lo lograron. A Evo casi lo matan, a los soldados mexicanos. Sí, sí, entre México y Argentina hicimos lo posible. Pero digo, hoy en Chile, ¿cuál es la sensación del rumbo para vos, tu sensación del rumbo en esta cuestión, en la cuestión de la democracia, la institucionalidad? Hoy tenemos un gobierno que ni imaginábamos que íbamos a tener en Chile, más allá de las críticas y todo, digo, ¿cómo lo ves vos? Lo que pasa es que Chile está en una profunda crisis política de representación, que quedó muy expuesta con el estallido social del año 2019. Para mí, el año 73 se instala una dictadura neoliberal, que también es política, es cultural, no solo es económica, también es mental, que se acaba el 18 de octubre de 2019 con esa revolución popular que hubo en todo el país, desde el norte al sur, pasando por Santiago. Muy trascendente, muy impresionante. Y quedó una herida ahí expuesta, que ahora están tratando de conciliarlo, pero ahí quedó algo que yo no sé cómo va a terminar, digamos. Entonces, dentro de esta confusión que hay, ahora nos encuentra el 50 aniversario, que pudo haber sido una oportunidad para que la derecha dijera si en realidad no se justifican las violaciones de derechos humanos. Lo único que hubo en ese sentido fue una carta que firmaron los expresidentes de Chile vivos, entre ellos Sebastián Piñera, que es de derecha, donde ellos dijeron, bueno, siempre hay que respetar los derechos humanos, hay que siempre cuidar la democracia, pero eso fue algo de Piñera, pero en los partidos políticos de derecha ninguno dijo, ninguno se manifestó en ese sentido, público. No salieron a decir... Yo creo que es una oportunidad perdida. No, no salieron a decir, no, nosotros nunca formaríamos parte de algo así, esto es algo que es terrible y hay que discutirlo, pero nosotros ya desde ya, no, cero, se perdieron la oportunidad. O sea, hubo gente que dijo públicamente al Parlamento que el golpe de Estado fue culpa de Allende. Claro, claro, sí, sí, sí. Él provocó la crisis, que es como cuando tú a una víctima, a un abuso, le dices, ah, no, es que tú estabas con la falda corta, así que es culpa tuya, lo cual es bastante enfermo. No, es un espanto, es un no progreso social, político, que es insostenible, ¿no? Realmente ya a esta altura del partido que haya este tipo de manifestaciones. Y lo peor es eso, ni siquiera estamos pidiendo la oportunidad de decir esto no se hace más y nosotros no estaríamos nunca de acuerdo con lo que pasó y bla, 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 sino que lo reivindican, o sea, estamos demasiado lejos de lo que estamos necesitando, que es por lo menos que se bajen de ese caballo, ¿no? Es bastante triste, la verdad, yo la verdad sí siento que estamos estancados, que no sé cuánto tiempo tendrá que pasar. Por otra parte, el 11 de septiembre del 73 fue una cosa tan violenta, tan desproporcionada, porque a bombardear un palacio de gobierno, bueno, un poco lo que pasó acá en el año 55 con el bombardeo de la Casa Rosada, de la Plaza de Mayo, una violencia totalmente desproporcionada contra gente indefensa, no les importa nada, les chupan un huevo, una cosa... Destrucción, odio. Sí, una destrucción total, o sea, algo así, yo no sé si uno se puede recuperar de eso, yo creo que tendrán que pasar muchos años, generaciones, y bueno, por eso hay que siempre seguir con el trabajo en la memoria, y seguir conversando todas estas cosas para que no se repitan nunca más. Sí, porque aparte, fíjate, la fragilidad que tiene que en Argentina, por ejemplo, que es un caso de un país que a nivel mundial es reconocido por ser un país que siempre está... bueno, esto creo que es gran parte gracias al trabajo de madres y abuelas, pero que siempre está ahí recordando y diciendo, che, mirá, espacio de la memoria, che, esto no se puede, cuando pasa algo salimos todos a la calle, dos por uno se pudrió todo, el indulto salimos todos a la calle, se tuvo que ir para atrás con eso, o sea, es tan frágil la memoria que requiere de la constante y la institucionalizada manera, por eso hay un Ministerio de Derechos Humanos, ¿no? Y por eso hay Casa de la Memoria, por eso hay CUNI, por eso hay ESMA, por eso hay un montón de cosas que tienen que estar abiertas todos los días y hacerse todos los días y trabajarse todos los días, porque si no, pasa esto, viene mi ley y te come crudo. La visita a la ESMA debiera ser algo que, digamos, te comía obligatorio en la escuela, en la secundaria. Yo tengo dos teorías, una es que debería haber una materia de por lo menos seis meses en tercer año de la secundaria, al respecto, a fondo, que incluya visitas, incluya un montón de cosas, testimonios, bueno, eso hay que ser alguien que sabe, usted sabe que yo de mucho no sé nada, y la otra que en tercer año en otro momento tiene que haber una carrera que sea Beatles, pero eso ya fuera de la temática que estamos hablando, es medio un chiste, para mí Beatles tiene que ser una materia de secundario, pero no lo pongo a la misma altura igual. Sí, estaría bueno hacer eso, estaría bueno que haya una materia, ¿no? Dentro, por la historia, o en la educación cívica, o como se llama, ¿cómo se llama? ¿Por qué somos jóvenes? Le digo a Dayana, que está con nosotros, aprovechá y saludalo a Marcos, que está por acá. Hola, ¿cómo estás? Un gusto. ¿Qué tal? No, creo que es educación cívica. Ética y ciudadana. Educación ética y ciudadana. No, igual yo también, cuando yo se lo sé, cuando él era... La voz sos una señora. Claro, 28, sí. Como ves, Marquitos, cuando hablamos acá, siempre termina siendo una charla de barra. ¿Sabés qué me quedó picando con vos, charlando con vos? Me quedó picando el tema de que el 24 es un día que te gustaría, el 24 del 11 es un día que te gustaría que no existiera, y a diferencia de lo que pasa con nosotros, con la militancia acá de Argentina, que te incluyo entre comillas, porque para mí hoy, sabés que después de tantos reportajes a argentinos-chilenos, chileno-argentinos, mezclados, hijos de chileno con chilena, de chileno con chileno, para mí son lo mismo, nosotros esperamos el 24. ¿Qué hay que hacer ahí para que pase eso en Chile? O sea, nosotros esperamos el 24 y copamos la parada, y salimos a reivindicar... Vos has estado, ¿no? Más de una vez. Digo, ¿qué pasa? Sí, es muy distinto, es muy distinto, porque acá es un día que se ha creado un día de la memoria, un día de reflexión. En Chile, el 11 de septiembre, ni siquiera es un día feriado, podrían hacer un día feriado, institucionalizarlo como un día de la memoria. Ahí va. Aparte, bueno, en Argentina hubo un juicio a las juntas, o sea, hubo una reparación, hubo una respuesta frente al terrorismo de Estado. En Chile, desgraciadamente, ni siquiera pudimos condenar a Pinochet. O sea, Pinochet fue detenido en Londres, llegó a Chile en el año 2001, pasaron cinco años y no fuimos capaces de condenarlo. Claro, claro. ¿Y por qué no? Porque el presidente Ricardo Lago, que era un presidente socialista, presionó al juez Juan Guzmán, que era el que estaba haciendo el juicio contra Pinochet, para que lo dejara tranquilo. Al contrario de lo que ocurrió en Argentina, con Raúl Alfonsín, que apoyó a Julio César Estrasera, como fiscal contra la Junta Militar. Tal cual, le dio una ventana y fue bien usada, digamos, pero le dio una ventana. Claro, hubo una acción de la incidencia política en Argentina distinta a la que hubo en Chile. En Chile hubo una transición a la española, a la uruguaya, que fue, digamos, nosotros les devolvemos el poder, pero nos dejan tranquilos en impunidad. Claro. Esa fue la fórmula. Entonces, yo el 24 de marzo en Argentina me encanta también ir a la marcha, salir de la calle, porque siento que ha habido un proceso de... Claro. Ha habido un juicio, ha habido una condena, ha habido reparación. Es un día de reflexión. Pero en Chile no, en Chile es como un día, si te dijera una forma, un día de derrota. No solamente derrota a la izquierda, el movimiento obrero, el movimiento popular. Es una derrota de la democracia. Claro. Bueno, ahí tenés una punta, escúchame, ahí tenemos una punta de ovillo para pelear, que me parece que si el objetivo estratégico es que sea un día como es acá en Argentina, más en el gesto político, la lucha debería ser empezar por lo que parece más inocente. A veces lográs cosas muy durosas con eso, que es, che, que sea feriado. Che, que sea un día... Empecemos por el feriado, después digamos que es un día de la memoria, después digamos que es un día de la reivindicación de la democracia, que todavía... Digo, me parece que hay que ir como paso por paso. Y si en Chile no hay legisladores peleando, porque sea un día de... Aunque sea un feriado, nada más que un feriado. O sea, lamentablemente era feriado bajo Pinochet, pero para celebrarlo. Ah, él sí sabía cómo hacer las cosas. Claro. Después la democracia se derogó en ese sentido como feriado, pero no se ha recuperado como un día de la memoria. Bueno, no te tienen que haberlo derogado, te tienen que haber dejado como feriado, y después convertirlo en un día de la memoria. Qué lástima, ¿no? Así es. Qué lástima. Pero lamentablemente nuestra exigencia política no ha estado a la altura en varias cosas. Sí, 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 claramente. Claramente, bueno, eso, ojalá se revierta, y que de esas flores que surgieron en 2019, del cual tengo el libro del compañero... Ahora no me acuerdo el nombre, de... Vos sí te vas a acordar. Del compañero fotógrafo, que hizo todas las fotos de... Ah, de... De Marco. De Marco. Marco Sepúlveda. Marco Sepúlveda, que estuvo acá en el programa, me regaló el libro, una cosa de una desproporción total, no me lo merezco, el libro Primera Línea, ¿no?, que eran los militantes que sostenían que se pudiera realizar la marcha, ese libro es espectacular, y yo lo vi, lo leí, y dije, guau, acá hay algo, y creo que ahí, en ese jardín que se fundó en 2019, tal vez en el futuro, no, muy lejano, tengamos los elementos necesarios para esa lucha, ¿no?, porque nos falta eso, crisis de representación, me dijiste. Totalmente, sí. Absolutamente. Hay una oportunidad. Escuchame, te invito a dos cosas. Una, que escuchemos el tema musical que me pediste, va, que yo te pedí y vos me dijiste, pásame este tema, y que después a las cuatro te quedes en línea, que vamos a hablar con una compañera de Francia que, te digo, si habla, como escribe, va a ser espectacular, ¿eh? Vamos con la cueca de la CUT, ¿qué te parece? Espectacular. Marco, nos vemos pronto, no nos mitamos, no nos vemos pronto, pero cuando nos veamos va a valer la pena, porque te extraño ya, de tanto que hablamos por mil medios y no en persona, así que dale, organicémonos. Bueno, genial, un abrazo. Marco Fajardo, periodista, escritor, hijo del exilio, amigo, nos deja este temita musical, nos vemos la próxima. ¡Aplausos! 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 Central, un, central, única de Chile, así está, así está como el acero, así está, más tinta como el acero, que vela, que vela por las conquistas, el trabajo, el trabajador chileno, central, 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 el camino, el chilote, caramba y el campesino, con los mineros luchan, caramba, por sus destinos, el panfino, el chilote, caramba y el campesino, por su destino, sí, caramba, preciosa joya, la unidad de la clase, caramba, trabajadora, que vivan los obreros, caramba de silencio.